Música Yo me siento, ¿sabes? Como la última Coca-Cola del desierto Cuando te empiezas a hacer preguntas y tal, tú desvías la conversación hacia donde a ti te gusta Tienes que demostrar que eres la soltera Al hombre, dale una de que hay una arena Al menos tres de ellos también son también disfrazadas, ¿sabes? Soy yo la soltera, macho ¿Por qué la soltera soy yo? Yo sé que soy la soltera Yo soy la soltera porque soy la soltera, chiquillo Porque este juego no es de quien te guste Joder ¿Sabes? Es de quien es la soltera Yo a ti tengo novio porque sé que tienes novio Pero se te da una tipita sueltecita Voy a estar en una casa con tres víboras ¿Sabes que nunca has estado en español? ¿Qué pasa? Que me viste ayer de tu país, ¿no? Yo creo que eres la... vamos a decir que la peorase Cada vez que yo cuento algo porque me sale de mi adentro Tú te copias y lo dices igual Yo desde luego intentaré siempre meter el dedo en la llaga Y ver qué sale Creo que voy a dejar más que sembré en ellas Yo lo he dicho desde un principio A mí me gusta mucho el contacto Y a mí el contacto me dice muchas cosas Aprovecha, tío, que no vas a tocar un culo así igual Porque este juego no es de quien te guste Es de quien es la soltera Soy yo la soltera, macho Y la soltera soy yo Yo sé que soy la soltera Y soy la soltera para que soy la soltera Chicos, porque uno de nosotros se lleva el premio, ¿vale? Y no la soltera